Cocinamos a fuego lento receta de carne con tomate Los ingredientes lo podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita Para no perderte ninguna de mis recetas Quiero empezar diciendo que si queréis hacer esta receta de carne con tomate con salsa de tomate casero Ahora mismo está saliendo una etiqueta para que os llevará directamente a la receta O si no también os lo voy a dejar el enlace en la cajita de información Para que hagáis vuestra fantástica y deliciosa salsa de tomate Y ahora vamos a empezar con la receta de carne en tomate Ponemos en una sartén un buen chorreón de aceite Y añadimos los trozos de carne Salpimentamos nuestra carne Le ponemos pimienta negra Como siempre os digo, si es recién molida, muchísimo mejor Le ponemos sal La hoja de laurel Lo mezclamos bien y dejamos que se dore la carne Solo queremos que se dore Cuando la carne esté casi lista Añadimos el vino blanco Y dejamos unos minutos para que se evapore el alcohol Añadimos a nuestra olla todo lo que tenemos en la sartén Añadimos el tomate Que en mi caso es casero Pero podéis utilizar un tomate frito o triturado Del supermercado Esto lo tenemos que mezclar todo muy pero que muy bien Y ya lo único que nos queda es tapar con la tapadera Ponemos a temperatura alta Y tres horas después Este es el resultado Ya tenéis una deliciosa y super blandita Carne en tomate Toda una delicia Una receta tradicional de las de siempre Aquí tenéis los ingredientes para poder hacer esta carne en tomate Si te ha gustado mi receta regálame un like Me encantaría leer tu comentario Y no olvides suscribirte y darle a la campanita Para no perderte ninguna de mis recetas No te pierdas nada de Cocinando a Fuego Lento Sígueme en todas las redes sociales Los enlaces los tienes en la cajita de información